¿Qué es la situación económica que ha golpeado en los últimos tiempos? Es muy importante para nosotros este emprendimiento, por eso estamos tan agradecidos, porque está demostrado que cuando el Estado, los empresarios y el pueblo pueden articular políticas, de eso salen soluciones a cada uno de los problemas que vamos enfrentando. El empresariado merlense y el municipio de Merlo están haciendo un gran esfuerzo para poder poner al alcance de cada una de las familias esta posibilidad de llevar productos de calidad a un precio que no existe en el mercado. Se va a hacer un control preestablecido ya y acordado entre los empresarios y entre el municipio de Merlo para ir chequeando la calidad, obviamente, de los productos y el precio en el cual está saliendo. Además de las publicaciones que se hacen a través de las redes o las páginas oficiales, obviamente el municipio va a hacer la publicidad a través de afiches, a través de entidades intermedias, a través de las delegaciones, para que el mensaje llegue bien claro, bien directo y rápidamente. Pedirle en primer lugar a nuestros vecinos merlenses que compren en Merlo. Pedirle en primer lugar a nuestros vecinos.